hola cómo están gente de youtube el día de hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y esta vez estoy en la casa de mi primo alan y pues no hay nadie estoy solo llegando ya me he instalado puse mi tripié ahí y ya saqué pues la cámara traje mi drone también para ver si salimos a grabar algo allá afuera aquí estamos en la recámara y vamos ahorita a comprobar que no hay nadie para ustedes vale porque ya comprobé y ni nadie está en el baño ni en el baño y nadie ni un alma entonces tampoco hay nadie vamos a bajar aquí está súper oscuro lamento que la cámara no grabe bien aquí en la oscuridad pero chequense aquí es la puerta de entrada y no hay nadie así de simple y sencillamente creo que no nos está frank que es su perro si no sale y ahí debe de estar donde se mide aquí voy a subir otra vez acá como está la virgencita y eso pero pues ahorita no hay ningún alma me acaban de llamar diciendo que que ahorita vienen ya así que pues vamos a seguir esperando aquí yo creo que va a ser donde va a pasar toda la magia en el canal de un primo no se tiene el gta 5 no sé en donde rayos tenga la caja del gta pero vean la consola está desconectada y es tan fácil para conectarlo pero ahorita que llegue ahorita vemos y si jugamos con eso o no jiji así me espanto un poco y pues no sé vamos a esperar vamos a ver una breve transición de ustedes yo aquí voy a seguir esperando porque ni conexión internet tengo en mi teléfono así que nada me interese puedo ponerlo todo por haber caricaturas o eso pero la verdad no así que ahorita nos vemos 20 minutos después dos mil años más tarde tres semanas después tres y 28 de la madrugada 346 minutos más tarde seis horas después seis horas y media después ocho pm y un minuto al día siguiente no y 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 ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Dale, diles a dos. Total. De aquel lado también. Bueno, pues vamos a volar aquí en el revan. Ahorita se lo voy a dejar a mi primo a ver si lo controla mejor. No, estoy bien chato. Así se puede. Si mi primo pudo más o menos ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Allá? Sí, cuando. En año nuevo. ¿Cuándo pudo? Mi prima. Ah. Primero, bueno. No pasa nada. Si está bien solo aquí. Hace unos pocos árboles y ya. Y un luris. Y un luris. El comedona. A ver, vamos a prender esto. Ah, pero primero con este antón ahí. ¿Y así? Ajá. No, ya. ¿Te gusta? Ahora bájale el cable, porque si no choca ahí en las aspas, andale, así está. Ahora, chica, lo hago donde tú quieras. Bueno, vamos a cobrar esto aquí. ¿Y así? ¿Y así? Chica. Chica. No hay falla, para allá no hay falla Ahí está ¿Es todo lo que puede volar? No, es que lo estoy basando para que lo pueda cargalar Es que se va solo No lo vayan y lo veo yo Yo si lo veo No hay falla ¿Se van a caer? No, 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 no Se cayó Se va a meterse ahí para hacer un show Bueno, pero querías ver cuánto alcanzaba de vuelo Ahí está Fueron como unos 50 metros, ¿no? Nada o menos ¿Cuánto me dirá? ¿Como unos 5? Unos 20 metros Ay, mira, aquí está quemado Bueno, gente, ya hemos encontrado Ahora me estoy matando yo Ah, es cierto, ahí está Ok, entonces hay que tomar todo eso Hay que ver O sea, ya hay uno de aquí ¿Dónde está? A ver, aquí quédate, aquí quédate No te muestro, a ver si de aquel lado Ahora nos hemos perdido el drone por unos segundos Ya lo hemos encontrado Estamos como a 5 metros de Es que me excedí yo de volarlo Y pues se fue Ay, carajo Ahí está No, no, no creo que la cámara lo que... Ahora sí, ya está el drone ahí Ya, ya, ya Ya, ya lo tiene mi primo Yeah Drone Ay, Dios Ahora me estoy cayendo de acá ¿Para que no me se llame? Sí, güey Lo bueno de todo es que no se fue tan... Tan lejos No, no sé ni... No entré demasiado Bueno, eso sí es cierto Pero bueno, no estaba tan así, tan lejos De... De toda esa hierba ¿Qué traes? ¿Adiós? Vamos, vamos para allá Qué show Bueno, gente Ahora sí ya le va a tocar volar el drone a mi primo Pero aguanta, aguanta El drone es así Mira Ahorita lo tienes como cochecita de carreras Este es para que vayas a la derecha Izquierda Y este pues Es para que se suba Ajá Cuando le das para acá Eso Eso ahorita no lo hagas Nomás sube esto y baja Y esto nomás lo controles Y ya está Porque Este si le das hasta aquí Va a hacer rotación Mira, ahí va ¡Murió! Bueno, sí que vivo en realidad Pero No, así Así está, mira Súbelo ahí Así está Bueno, es por este Bonito tutorial para romper un drone Adiós, Gon Adiós Agüez, agüez, agüez Bueno, por lo menos no se fue hasta allá Eso es bueno Vamos a echarnos unos tomos aquí Ja, 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 ja Ja, ja, ja Voy a dejar que estaba Vamos a hacer correr No dejes que grabar No dejes que grabar No dejes que grabar Sí, sí Se perdió Bajando ahí Muy rápido No, bajó muy rápido Bueno, por lo menos conseguimos un grande, no manches, ya se pongo todo, chequense esto, soplale, soplale, así no vuela, eh, así le da idosa a vueltas. Bueno, esto ya es en exceso de polvo, ah, no, verdad, no lo encontramos, ahí está, sigue aquí, pero todo polviado, a ver, gracias. Chéquense, aquí no manches, ¿dónde? ¿Qué pasó? Órale, ahí está, a ver si lo alcanzas. Órale, ahí está, a ver si lo alcanzas. Órale, ahí está, a ver si lo alcanzas. Órale, ahí está, a ver si lo alcanzas.